Informamos a los contribuyentes que el lunes 22 de febrero opera el vencimiento del primer bimestre de las tasas de servicios municipales para números pares. El jueves 25 la tasa de comercio par y la ecológica impar. El pago anual tiene un 10% de descuento. Abonando en fecha, San Rafael crece con más obras y mejores servicios. Tu municipio.